Se siente, derrota, el báncalo va a prender Diana usa mango y te manda USP Es un robo botón, se agachó y pone pared El mismo botón cuando apunta ya lo sé Y cuando dispara la mirada se muere Dependió en la cara, la mirada pa'l cielo Los rojos en la cara y te mata de primero Ella es una cintana y puede comer Si la macro no la paga, sus poderes para el suelo Tanto rojos en la cara, no miento, sonrándolo hacia tu celular Diana te sé, con la macro la prende, se agachó y te pone a rezar Ella no pega amarillo, con rojo se quiere vengar